Para vencer a los pueblos lo primero que hay que quitarles es la alegría. Será por eso que a los pocos días del golpe del 24 de marzo lo primero que hicieron fue eliminar los carnavales. Cosa más linda que los carnavales y que la gente como se divierte, no debe haber, pero bueno. Malvinas, política fundamental. También en esta década ganada, es una década ganada en materia de política exterior. El Mercosur, política de Estado iniciada durante el gobierno del presidente Alfonsín y rescatada nuevamente por el presidente Kirchner y el presidente Lula que hicieron de la amistad argentino-brasileña también una cuestión de Estado como hacemos también la presidenta Dilma Rousseff y quien les habla. La patria grande, la UNASUR y ahora la CELAC. El apoyo de la declaración de Malabo. Todos los países africanos en su declaración apoyando la postura de Argentina en Malvinas y también repudiando el accionar de los fondos buitres. El mundo que clama por diálogo. La Argentina vuelve a reclamarle al Reino Unido una vez más aquí en representación de todas las provincias argentinas, de las 24 jurisdicciones, de la Ciudad de Buenos Aires, desde la oposición, del oficialismo, de todos los argentinos. Diálogo sobre la soberanía en las Islas Malvinas como indica la resolución de Naciones Unidas. No pedimos que nos den la razón, simplemente sentarnos a dialogar porque confiamos y creemos que la diplomacia, creemos que la diplomacia es el único camino para defender la paz, que es el otro gran valor del que nadie habla. La soberanía la queremos, pero la queremos con paz, porque no tuvimos nada que ver con esa dictadura que también sufrimos los argentinos y que repudiamos los argentinos. ¿Cómo puede ser posible, cómo se entiende que hayan aceptado hablar o negociar con genocidas y no acepten hablar o negociar con gobernantes surgidos de las urnas y por la voluntad popular y que además hemos hecho de los derechos humanos uno de los pilares fundamentales de las políticas de Estado, no están hablando con dictadores, no están hablando con genocidas, están hablando con gobiernos democráticos, con gobiernos que son tomados como ejemplo en materia de política de derechos humanos en el mundo. Cuando miren, si no, lo que está sufriendo el pueblo del Uruguay, el repudio distinto a personalidades y países frente a una política que niega el cumplimiento de los elementales derechos humanos a los que tiene derecho toda sociedad. Y hablando de ello, también quiero referirme a un tema que fue abordado, ríspidamente, por cierto, en las últimas sesiones del Senado. ¿Me permite? La Cámara de Diputados, sí. Sí, un tema que me toca muy de cerca, porque el tema del acuerdo de memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de la voladura o del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. ¡Gracias, Cristina! ¡Por lo que no hay que ser puesto! Dios mío, la fragata Libertad, me había olvidado. Me había olvidado, pero bueno, no importa. Ya está en la historia, así que quédate tranquilo. Yo fui miembro de la Comisión de Seguimiento de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. La historia la conocen muy pocos. La primera comisión se formó aquí en Diputados, porque la investigación no avanzaba. El atentado, el primer atentado, fue en marzo de 1992. El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994. En un murieron 22 personas y en la otra, si mal no recuerdo, 84. De cualquier manera, una, 20. Los atentados terroristas no se miden, no hay inventarios de sangre. Hay atentados terroristas. Y en uno fue la voladura de un territorio soberano, porque las embajadas son territorios soberanos. Y como tal, por expresa disposición de la Constitución Nacional, es materia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la investigación quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hubo escándalos varios durante esa investigación, porque hasta un ministro llegó a sugerir que no se trataba de una explosión, no sé si ustedes recordarán, sino de una implosión, como que había explosivos adentro de la Embajada y se armó un escándalo infernal, hubo pericias, en fin. Luego, el atentado de la AMIA. Y entonces, ante la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados, la Cámara de Diputados I, en el año 1995, decide hacer una comisión de seguimiento de ambos atentados. Luego, se une la Cámara de Senadores y se forma la famosa comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, de la que fui parte desde que empezó hasta que terminó. Estaba integrada por muchos miembros, todos los presidentes de bloques, mucha gente. Pero en realidad, los cinco que siempre íbamos y trabajamos muy duramente, solo quedamos tres. Estaba su presidente, el gobernador Soria, entonces diputado Soria, fallecido. Melchor Cruchaga, un gran compañero de bancada de la Unión Cívica Radical, gran trabajador. Juan Pablo Cafiero, actual embajador en el Vaticano. Marcelo Stubrin, representante de la oposición en el AFSCA, y quien les habla. Yo fui miembro primero como senadora y luego como diputada, porque el diputado Pichetto, cuando me querían sacar a la comisión, me cedió su lugar, porque para mí era un lugar de mucho compromiso. Yo trabajé mucho y trabajamos mucho los cinco, con discusiones, con cosas muy complicadas y con posturas muy duras que yo tuve internamente, que nunca salieron afuera, nunca especulé, nunca hice declaraciones a la prensa diciéndose tal cosa, descubrí tal otra, porque era una cosa muy grave. Tuve, sí, dictámenes disidentes, sobre todo el último, después de escuchar el testimonio de un miembro del juzgado, el doctor Galeano, donde pude armar ese rompecabezas que no se entendía de qué se trataba. Y tuve un dictamen muy duro donde sostuve que lo importante no era tener un juicio, lo importante era conocer la verdad. Y que yo estaba viendo que lo que se trataba de armar era un juicio al que no se iba a llegar absolutamente a nada, porque se habían violado normas elementales que hacen al debido proceso legal. Recuerdo que había testigos encubiertos a los cuales, por ejemplo, las distintas defensas no habían tenido acceso, partes de los expedientes, yo que soy abogada, no soy penalista, pero me daba cuenta que en un juicio oral y público no había forma posible de condenar a nadie y que todo eso iba a ser nulificado prácticamente. Y además vi, sinceramente, y se los digo, y no quiero entrar en detalles, tal vez en las memorias pueda hacerlo, porque no quiero una cosa tan dolorosa, yo lo viví como un tablero de ajedrez. Así lo manifesté cuando me llamó a declarar el TOF, el Tribunal Federal Federal. Lo viví como un tablero de ajedrez de la política interna y de la política internacional. Cuando se incluyó a las brigadas, que era la policía de la provincia de Buenos Aires, y vino a declarar el entonces comisario Glosich, que hoy está fallecido también, cuando apareció ese anónimo, involucrando a quien era jefe de la dirección de sustracción de automotores, el comisario, que no puedo corromper el nombre ahora, Rivelli, Rivelli, realmente uno tuvo la sensación de que se estaban jugando otras cosas, porque involucraba directamente a un sector, a la policía bonaerense, por así decirlo, más claramente, y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Fue muy duro, fue muy difícil, y finalmente, yo me acuerdo, inclusive Melchor vino un día, y él fue a visitarlo a Rivelli a la cárcel, porque querían hablar con Rivelli. Era tal el compromiso que todos teníamos con esa causa, de saber la verdad, que Melchor fue a entrevistar, yo no pienso irle, dije, y allá fue Melchor solo a entrevistarse con Rivelli, y regresó, y nos contó que era un hombre brillante, muy inteligente, de hecho, en la foja de servicios, que nosotros habíamos examinado toda la foja de servicios, y tenía altísimas calificaciones, y nos propuso a la comisión que fuéramos a verlo. Yo creo que ellos fueron, fueron Juan Pablo, Mercelo, el gringo, y Melchor, yo venía a ir, yo dije, yo no voy, y no fui. Bueno, y luego seguimos tomando declaraciones, pero la verdad que la causa era cada vez más complicada, más complicada, y me acuerdo, como si fuera hoy, una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano, él sentado ahí, donde íbamos a preguntarle, porque eran ya las partes finales, ya habíamos tomado declaraciones a Lischief, al doctor Lischief, que había sido miembro del juzgado, y me acuerdo que nos recibió en una sala, ahí en Comodoro Pi, con, no sé, habría 80, 90, 30, 100 cuerpos del expediente, que yo creo que los hizo para impresionarnos, como si pudiera impresionarme un montón de papeles. Y cuando comenzamos a preguntarle, fundamentalmente, quién les habla, sé que soy un poco dura cuando pregunto, pero bueno, era mi obligación, llegó un momento que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque se había fabricado prácticamente una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal. Y eso fue lo que dije, no ahora, lo dije en aquel momento, lo escribí en soledad y lo firmé. Porque, podrá decirse que no estoy de acuerdo conmigo, que estoy de acuerdo, pero siempre te ha dado tener consistencia y coherencia en lo que digo. Nunca pudimos tampoco averiguar, porque lo intentamos, me acuerdo que intentamos también averiguar lo de la embajada, pero la corte se negó terminantemente, aquella corte, a darnos información. Me acuerdo que el doctor César Arias, el abogado, que era diputado también, era el contacto con la corte y el encargado de ir a pedirle a la corte, bueno, hubo una pelea, Mercelo se acordará, Mercelo Stubrin, nunca tuvimos información, ni aún en el día de hoy, nadie tiene información de lo que pasó con la voladura de la embajada de Israel. Y yo vuelvo a repetir, a mí me llama poderosamente la atención que no se estén preocupando por lo que constituye sí una violación de territorio, como es la voladura de una embajada. Pero bueno, el tratado también sé que hubo argumentos como que nosotros queríamos o negociar compra de cereales o un reactor nuclear o no sé qué cosas. Yo acá tengo los datos que las únicas negociaciones nucleares que hubo con la República Islámica de Irán fueron tres. El día 4 de mayo del 87 que se firmó un contrato PT-963 entre la AEOI que es el Organismo Internacional de Materia Nuclear la impresa INVAP y con el Centro de Investigaciones Nucleares de Terán. Tengamos en cuenta que a esta altura ya estaba el régimen de la Yatola Comeini, ya se había producido la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos. ¿Vieron la película de Arco a propósito? Bueno, yo la vi. Falta una partecita contar. Cuando intentaron dos veces rescatarla, se cayeron los helicópteros, murieron ocho marines, pero la película es buena igual. Es buena porque cuenta una parte, pero cuando se hicieron estas negociaciones entre la República Argentina y Terán, otro contrato en el 88 y otro, dos en el 88, uno en el 87, todos finalizaron de común acuerdo en el año 97 y otros fueron rescindidos en el año 91. No escuché que nadie dijera, este gobierno jamás negoció en materia nuclear porque además, ¿saben qué? La República Argentina es líder en materia de no proliferación nuclear. Somos país de consulta en materia de no proliferación nuclear. Mal podríamos negociar no solamente con Terán, ni con ningún otro país que no tuviera uso pacífico de la energía atómica. Formamos parte del club selecto, muy selecto, de países que pueda ser gala de la no proliferación nuclear y de uso pacífico de la energía nuclear teniendo desarrollo nuclear. porque ser pacífico, ser pacífico, ser pacífico en materia nuclear sin tener desarrollo nuclear, bueno, yo también soy pacífica, pero nosotros somos el país con mayor desarrollo de toda América Latina, hemos vendido reactores nucleares a Egipto, a Argelia, a Australia, nos presentamos en Holanda y la tuvieron que bajar porque si no se la ganábamos a Francia, en fin, todos saben lo que es Argentina en materia de energía nuclear. Por lo tanto, el argumento absurdo. El otro argumento fue que queríamos venderle que queríamos venderle cereales, ¿no? Dijeron.